bienvenido a nuestro podcast adelante en la fe de Isleta Lutheran Mission Human Care donde la palabra de Dios se conecta contigo qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su podcast adelante en la fe yo soy Carla González y es un gran gusto estar aquí con ustedes una vez más y hoy me acompaña también es un gozo poder estar con ustedes una vez más yo soy Luz Soto y pues como siempre Miguel que es el facilitador de todo a la tecnología y todas esas cosas que créamelo Luz y yo no sabemos hacer si no fuera por Miguel no estuviéramos aquí bueno si no fuera por Dios no estaríamos aquí pero luego el segundo en la línea es Miguel exactamente porque Dios lo puso aquí él es el que hace toda esta magia y la verdad le estamos muy 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 agradecidos y es un gran talento que Dios nos ha bendecido de esta manera con él y pues hay que sacarle jugo y mucho provecho es un gran gusto que estén aquí una vez más hoy tenemos un tema que se titula no se desanimen en un mundo en un mundo para donde quiera que mires mira la derecha mira la izquierda mira para arriba atrás y todo lo que estamos viendo y somos constantemente bombardeados por situaciones que nos desaniman créamelo yo vivo en el mismo mundo que usted Luz también y también vemos las noticias escuchamos las cosas difíciles y duras que pasan en nuestro mundo todos los días tenemos sufrimientos personalmente y nos desanimamos nos desanimamos pero hoy tenemos un mensaje que se llama no se desanimen y ni más ni menos vamos a estar leyendo de la segunda carta de Corintios de Pablo el apóstol y pues vamos a ir desempacando esto Luz a ver qué es lo que Pablo lo que Dios a través de Pablo nos quiere decir para que no nos desanimemos pero como siempre lo digo ya mi frase favorita y predilecta no hay buen podcast que comience sin una oración así es que qué tal si oramos Luz padre te damos las gracias por esta oportunidad de estar juntos todos los que están aquí presentes y aquellos que nos están escuchando te pedimos que nos abras el corazón primeramente y la mente también para poder entender quién eres tú que es lo primero que tu palabra contesta y quiénes somos nosotros en relación contigo y cómo quieres deseas tú que nuestras vidas sean grandes y abundantes en una manera que el mundo no puede entender ni captar te pedimos Espíritu Santo que hables y que muevas y que hagas crecer porque sólo tú traes lo que es bueno y vivo y en tu nombre padre en tu nombre Jesús y en el nombre del Espíritu Santo oramos amén 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 bueno la lectura entonces del día de hoy que vamos a compartir con ustedes para luego hablar de este tema está en el segundo libro de Corintios capítulo 4 versículos 13 al capítulo 5 1 y Luz nos va a hacer el favor de compartir esta lectura con nosotros y Pablo escribió así a la iglesia de Corintios pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito creí y por lo tanto hablé nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos sabemos que el que resucitó el señor Jesús también a nosotros nos resucitará en él con él y nos llevará a su presencia justamente con ustedes pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos más se multipliquen los que ven gracias para la gloria de Dios por lo tanto no nos desanimamos y aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando de día en día porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna por eso no nos fijamos en las cosas que se ven sino en las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal es decir esta tienda que es nuestro cuerpo en los cielos tenemos de Dios un edificio una casa eterna la cual no fue hecha por manos humanas amén y la semana pasada luz en el podcast de vasijas de barro hablábamos bueno y nos enfocamos en los en los versículos que vienen antes de estos que compartiste hoy verdad y venimos viendo y sabemos que esta segunda carta de pablo es donde pablo más se enfoca no se enfoca en él se enfoca en cristo pero es donde habla más de él es en esta carta en la en esta carta paulina en la que él se abre más a sus lectores y les comparte todo lo que le está pasando porque por ejemplo la carta de la carta a los filipenses sabemos que es puro en puro motivación y puro échenle para adelante aunque él estaba pasando por muchos sufrimientos estaba en la cárcel pero el enfoque es motivación motivación ánimo 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 filipenses pero esta carta de corintios la segunda porque la primera son muchas instrucciones para cómo debía vivir la iglesia en corinto cómo debían de estar haciendo comunidad de iglesia pero esta segunda él se abre él se abre y les comparte a sus lectores todo lo que le está pasando y es muy honesto y es muy vulnerable y les dice yo a veces ando perseguido pero nunca estoy quebrantado sufro pero nunca estoy en el suelo soy abolido pero nunca estoy desesperado y y así honestamente les está diciendo como decimos nosotros en buen cristiano en buen español pues anda arrastrando la cobija anda arrastrando la cobija muchas veces se nos olvida que pablo también era un humano había pasado cuando saulo su historia por muchas cosas pero ahora pablo pablo sufrió grandes grandes persecuciones grandes persecuciones grandes acusaciones gente lo abandonó sufrió enfermedad física sabemos de antemano que a veces tenía que comer y a veces pasaba hambre sabemos que estuvo encarcelado y sabemos que fue que fue ejecutado entonces pablo no tuvo una vida sencilla y y si alguien podemos saber también aparte nuestro señor jesucristo que conoció el sufrimiento en carne propia por llevar el evangelio fue pablo una de las cosas que es interesante de pablo es que antes de convertirse en pablo cuando era saúl vivía una vida de posición una vida de una reputación grande como una persona enseñada una persona con conexiones buenas lo que podría uno decir era una vida fácil una vida cómoda si cómoda ahí está esa la palabra correcta y lo más lo que a mí más me atrae la atención de pablo es que mientras él tenía una vida cómoda había algo que a saúl saulo saulo lo estaba agobiando y ese era el odio el ardor del odio hacia el pueblo de jesucristo no el pueblo de dios porque él era del pueblo de dios era judío pero de estos creyentes que se que dieron vuelta estos nuevos cristianos quienes son exactamente y cargaba él eso tan tan pesado estaba que iba y agarraba cartas él mismo iba y pedía cartas nadie le decía oye saulo gustarías ayudarnos con esto no él iba y decía yo quiero matar a cristianos dame la carta estaba lleno de coraje exacto de rencor y eso imagínate para muchos de nosotros que hemos estado en esta en esa situación por alguna un sufrimiento o algo que nos hace a alguien y sientes ese coraje sí y está pesado deseo de venganza y a mí lo que más me encanta es que en ese ese encuentro que tuvo con jesús en la calle hacia damascos es que jesús le dijo vas a sufrir en mi nombre y el primer sufrimiento que tuvo saulo es tener que ver que yo estoy crucificando a la gente del mesías al que yo y mi pueblo hemos esperado verdad he estado yendo contra el dios que yo digo que sigo y tres días de oscuridad carla tres días de ayuno no comió no habló con nadie y en esos tres días saulo cambió cambió y empezó a aprender cuando dios le regresó su vista en lo primero que hizo bautizar aprender aprender y en el proceso de hacer eso me imagino que atrás de su mente siempre siempre ha de haber escuchado donde jesús le dijo le dijo en esa calle tú vas a sufrir por mi nombre y aún así tomó ese paso hacia donde jesús lo llevó y fíjate que vemos este saulo en una buena posición una posición estable privilegiada sabemos que tenía un negocio o sea él tenía una una profesión entonces pues podemos decir verdad que tenía una posición privilegiada y sin embargo estaba lleno de odio de venganza de un celo que lo consumía no tenía paz más sin embargo tiene este encuentro que le cambia por completo la vida ahora es pablo ahora ve a cristo lo reconoce como dios como el mesías como dios este mesías le dice ahora vas a sufrir él deja todo todo lo tiene por perdido todo lo da por estiércol y lo lo sigue responde al llamado y lo sigue y ahora está lleno de gozo está lleno de paz y anda motivando a la gente no solamente la gente este tiempo sino a nosotros ahora nos está diciendo no se desanimen ahora les puedo decir a ustedes que aunque a veces tengo hambre es paso fríos estoy en la cárcel tengo miedo porque soy perseguido de todo me pasa de todo me pasa pero ahora todo lo tengo por ganancia entonces podemos realmente decir bueno es una persona que sabe por experiencia lo que es sufrir y puedo tomar por fidedigno su consejo si él es seamos honestos los si ahorita se te acerca una persona que literalmente tú puedes observar que lo tiene todo nunca ha sabido que haya pasado por un gran sufrimiento tiene una vida cómoda y todo y tú estás pasando por un gran sufrimiento y esa persona se te acerca y te dice no te desanimes humanamente lo primero que vas a decir es tú que sabes tú que sabes tú cómo puedes decirme pero este estas palabras de pablo tienen un peso porque podemos decir que él lo vivió en su propia carne es un peso un peso bueno si sabes las cobijas las cobijas pesadas sí 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 para para ayudar con la ansiedad si batallas para dormir o si tienes este síndrome de pierna de piernas que se mueven mucho todos esos términos que estás diciendo lo sé en inglés pero no me lo sé en español pero esa esa cobija pesada ayuda a calmar tu sistema nervioso por eso trabaja verdad para eso es el propósito de hacer eso el peso de lo que jesucristo hizo que nos cubre a nosotros y que nos da la libertad de poder sufrir en gozo y sin desanimarnos eso es haz de cuenta que así es el peso el peso de la gracia y la gloria es un peso que te baja el el pues el sistema nervioso te baja este te lo tranquiliza exactamente esa sensación de saber de que yo me merezco el castigo eterno yo lo que estás diciendo me recuerda a el yugo liviano en mateo 11 29 al 30 cuando jesús mismo le dice a la multitud carguen con mi yugo porque mi yugo es liviano es como decir carga con el peso de mi gracia y de mi amor en lugar de estar cargando con con el peso de persecución y de odio y le intercambia esto a pablo y fíjate que otra cosa que me gusta mucho y que quiero mencionar aquí es que jesús era otro que podía decirle a pablo yo sé porque te estoy diciendo lo que te estoy diciendo porque yo tenía una posición privilegiada en el cielo en la casa de mi padre en el trono más yo todo eso lo dejé y me humillé y me humillé hasta la muerte de cruz y ahí encontré el gozo de ganarlos a ustedes de traer la salvación entonces jesús ahora sí que como decimos verdad tiene los pelos de la burra en la mano y tiene con qué venirle a decir a pablo pablo ahora tú vas a sufrir por llevar mi nombre pero en ello vas a encontrar el verdadero gozo y entonces por eso es que pablo puede comprender esto luz en este en este pasaje que tú leíste fíjate el enfoque y las y las menciones que hace pablo de esto desde el 16 para adelante por lo tanto no nos desanima no nos desanimamos y aunque por fuera nos vamos desgastando en enfermedades en sufrimientos en persecuciones en vejez por dentro nos vamos renovando día por día espiritualmente porque estos estos sufrimientos insignificantes y momentáneos no es que esté diciendo que perder un hijo es insignificante o que perder a un ser amado es insignificante no está pablo diciendo eso pero lo que está diciendo es que todos estos sufrimientos se van a pasar esta vida se va a pasar nada más es momentáneo y producen en nosotros una gloria excelsa y eterna y dice por eso no nos fijamos en las cosas que se ven sino en lo que no se ve que es lo eterno y me gusta esto tenemos nuestra casa terrenal es decir esta tienda pablo de profesión pablo de profesión hacía tiendas hacía carpas entonces él sabía lo que era poner una carpa hacia hoy era un aeronazo una lluvia truenos granizos y olvídese de la tienda ajá dice y tenemos esta tienda que es este cuerpo pero en el cielo tenemos un edificio una casa eterna no hecha por manos hermanos humanas pablo de verdad vivía la vida enfocado en la gloria eterna en la meta final la razón que pablo pudo cargar porque el capítulo once de segunda de corintios pablo da la lista de todo lo que se le ha hecho lo azotaron lo golpearon con palos lo pedrearon lo traicionaron lo persiguieron de ciudad al desierto del desierto la ciudad no había ningún lado donde pablo podía ir sin que fuera castigado amenazado perseguido verdad pero pablo aprendió y entendió y es lo que aquí les estaba tratando de decir a los corintios y a nosotros que el sufrimiento en este mundo como acabas de decir no es que no sean significantes cuando perdimos perdemos nosotros a personas que amamos a nuestro hogar y estamos viviendo en la calle a la oportunidad de poder movernos físicamente solos no es que no sean importantes es que son temporaneos el sufrimiento sin cristo es un sufrimiento que va a ser eterno el sufrimiento con cristo es un sufrimiento que no más va a durar un ratito en la frente de lo que es la eternidad me gusta dice el salmo verdad señor que son nuestros días enséñanos a enumerar nuestros días porque 70 años del promedio de vida de un ser humano hasta está en la biblia los 70 años 70 80 no son nada comparado con una eternidad y es clave lo que acabas de decirlos no se compara en nada sufrir la muerte de un ser amado sin la esperanza de la resurrección porque entonces esa separación es eterna a sufrir la muerte de un ser amado con la esperanza de la resurrección porque entonces es un sufrimiento que tiene un día de expiración ya sea que cuando yo me muera o cuando cristo venga ese día va a terminar mi sufrimiento y eso era lo que pablo entendía y por eso él él menciona tanto esta cosa temporal y decía yo por eso me enfoco en lo eterno no voy a enfocarme en la tienda voy a enfocarme en el edificio que no está siendo construido por manos humanas en el cielo y decía en eso me voy a enfocar y como yo me enfoco en eso es por eso que no me desanimo y es por eso que tengo con que decirles a ustedes que no se desanimen que hagan esto que se enfique se enfoque enfoquemos nuestros ojos en el autor y perfeccionador de nuestra fe que es jesucristo porque esta buena obra que le empezó en la va a terminar en la va a sustentar y no 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 encierra todo o no el punto el meollo de todo esto no es la esperanza si tienes esperanza vas a estar animado y estás esperanzado en algo que no ves es como dijo pablo aquí en versículo 14 por eso no nos fijamos en las cosas que se ven porque si nos fijamos por ejemplo ahorita si nos fijamos en las cosas que se ven hay guerra hay niños muriéndose de hambre hay mujeres siendo abusadas hay hombres perdiendo la habilidad de ser líderes de ser un hombre de buen de buen valor y ética hay de todo si nos enfocamos en lo que se ve enfermedad cáncer como no te vas a desanimar verdad pero no nos enfoquemos en las cosas que se ven sino en las que no se ven el amor la paz el gozo y la compasión y fíjate los te voy a dar un te voy a dar una clave aquí los domingos nosotros en este lado del mundo occidental la tradición es ir a adorar es es ir al servicio de servicio divino los domingos verdad y en los domingos cuando vamos al servicio divino hay un par de cosas que nosotros recibimos no vamos a que nos den vamos para que dios nos sirva esa esa idea errónea de que voy a ir a adorar a dios y yo voy a darle de mi tiempo cambia el enfoque hermano porque cuando cambia este enfoque entonces usted puede recibir el ánimo que necesita no venimos a la iglesia para dar venimos a recibir a recibir que la palabra de dios la palabra no se ve bueno la ves en tu biblia verdad pero cuando te la están predicando es viento no la ves recibe los sacramentos el pan y el vino son medios que puedes ver pero la sangre y el cuerpo de cristo están escondidos ahí no lo ves y luego recibes el 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 la motivación y el apoyo de tus hermanos ahí en fraternidad la comunidad o sea véndeme un kilo de apoyo y de y de amor donde voy no lo puedes ver es algo que no puedes medir entonces recibimos estas cosas que no se ven y esas son las cosas que nos fortalecen para poder enfocarnos en cristo y podernos enfocar en lo eterno y no en lo temporal sí exactamente ya para que discutir entonces hermano es lo que estamos tratando de hacer en este podcast estamos tratando de darles un la puntita del iceberg de todo esto que hay que descubrir de todo esto que dios quiere darnos abra su biblia lea los siguientes capítulos vuélvalos a leer ore si no tiene una biblia contáctenos nosotros le vamos a regalar una porque es nuestro deseo que usted pueda estar recibiendo la palabra de dios todos los días escuche otros episodios de este podcast de otros nútrase 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 de la palabra porque entonces ahí es donde usted va a recibir el ánimo que necesita para enfocarse en lo eterno y no en lo temporal ojalá que este breve mensaje haya sido de gran bendición para usted compártalo compártalo con más personas porque hay más gozo en dar que en recibir entonces nos vemos no deje de acompañarnos en el próximo episodio y si no ha escuchado los anteriores lo invitamos a que los escucha hermanos hermanas no se desanimen porque cristo ya venció la muerte este sufrimiento no es nada nada en comparación con lo que nos espera con cristo padre dios te damos las gracias por este tiempo y te pedimos que muevas los corazones padre que traigas tú tu espíritu y vuelvas a reanimar Aquello que se ha estado durmiendo, que plantes en tierras que no te han recibido y que renueves espíritus, fe y llénanos de ánimo porque después de todo estamos de parte del lado que ya ganó. Y te agradecemos por tu Hijo Jesucristo que venció la muerte, que pagó nuestros pecados y que los dejó en un hoyo para nunca regresar y que nos va a dar vida eterna en su resurrección. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.